¿Qué está sucediendo? ¡Te lo juro! Yo también juro amarte más allá de la muerte. ¡La muerte lo podemos separar! ¡No! ¡Mi amor por ti vivirá eternamente! ¡Mi amor, eternamente! ¡Mi amor, eternamente! ¡Mi amor, eternamente! ¡Mi amor, eterno! ¡ww! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Eternamente! ¡Yo también! A la muerte no podrá separarnos. ¡No! 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 En el año 1627 el tiempo es perecer a Santa Inquisición ¡Oh! ¡Oh! Unos sacerdotes infanes condenaron a muerte a una mujer por amor Hoy en la hoguera se oye un rico, una amenaza que se vuelve una venganza Una pobreza entre fuego y dolor Poco a poco va cayendo el cuerpo al fuego Tu ensignado, condenado a morirás en el nombre de Dios Y su alma en pedaño arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Es un grito de amor Es un alma en pedaño arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Por las noches, en brillantos, enriquejas todo el pueblo entero Escucha lo que hacen unas muchas veces más de cuatro siglos pasos Se oyen voces, ruidos, sonrisas, campos, gritos Por las noches, en victas que alguien te murió por amor Oh, oh Tienes bellartos, tiempos, suspiros de un cara ser herido por el suelo en dolor Oh, oh Me encanta buscar lo que te dios por amor, oh, oh, por amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Te invito, te intento Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Es un alma, es un alma, es un alma, es un alma buena Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Te sube en el año 1627, si se va, ya, ya, ya Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Por las noches, regalos, por el pueblo Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? ¡Oh, qué condenas! Y aún responde a la gente del pueblo Aunque el caso cruel, muerte, cuerpo, amor, será buena Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Te murió de amor, te murió de amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Te sube en el año 1627, si se va, ya, 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 ya. ¡Fuerte cuerpo de amor!